Hola que tal de nuevo amigos de Android Seed, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros gracias a peticiones que me han llegado vía canal de Android Seed Video o comentarios del blog, así como a través de las diferentes redes sociales donde me habéis preguntado si hay alguna manera de poder instalar Game Launcher en terminales Samsung ya que es una aplicación del Samsung Galaxy S7 que se puede instalar en el Samsung Galaxy S6 o Note 5 siempre y que estén en Android 6.0, ¿vale? Esto es una aplicación que nos va a servir para que nuestra experiencia con los juegos sea mucho mejor aparte de tener opciones para por ejemplo bloquear las notificaciones o bloquear los botones de nuestro terminal Android para que sea una manera más cómoda de jugar también tenemos opciones para capturar la pantalla en forma de capturas de pantalla o de grabación de nuestras partidas de juego incluso viéndonos nuestro avatar, o sea, nuestra imagen a través de la cámara delantera en un globito donde lo queramos colocar en la esquina superior derecha, izquierda, etc. para hacer nuestros vídeos sobre nuestras partidas, compartirlos con nuestros amigos, etc. Hace bien poquito, si clicáis aquí arriba vais a ver una tarjetita donde os va a llevar un tutorial donde os explique cómo instalar Game Launcher en el Samsung Galaxy S6 en todos los modelos S6, 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 S6 Plus pero que necesitábamos que el terminal estuviera roteado y tuviera el recovery modificado ¿vale? En esta ocasión hemos encontrado, gracias al foro de HTC Mania una manera más simple de instalarlo simplemente con la descarga de 3 APK que a continuación os voy a enseñar cómo se instalan y además de todo esto, no vamos a necesitar ni ser usuarios ROT ni tener el recovery modificado, ni nada por el estilo tan solo seguir las instrucciones que a continuación os explico bien amigos, como os he dicho en la entradilla del vídeo para instalar Game Launcher la funcionalidad que viene añadida en el S7 Samsung Galaxy S7 y S7 LG Plus vamos a simplemente descargar un archivo zip que lógicamente cuando lo tengamos descargado lo vamos, aquí lo tenemos, Game Launcher zip simplemente clicando sobre él yéndonos a la opción más le vamos a decir extraer a y vamos a seleccionar por ejemplo la ruta actual una vez hecho esto voy a ponerlo esto en modo de iconos para que lo veáis mejor, icono medio una vez hecho esto vamos a tener una carpeta resultante que se llama Game Launcher y dentro vamos a tener tres archivos APK recordar que para instalar Game Launcher en tu Samsung Galaxy S6 cualquiera de sus variantes o Samsung Galaxy Note 5 tan solo vamos a tener que tener o sea que tener nuestro terminal actualizado a la última versión de Android M que es Android 6.0.1 simplemente con tener nuestro Android actualizado a esa versión 6.0.1 y sin necesidad de error ni recovery ni nada por el estilo vamos a poder disfrutar de Game Launcher y después también vamos a poder desde la misma tienda Galaxy Apps la tienda de aplicaciones de Samsung vamos a poder instalar la funcionalidad también de Game Tunnel bien, simplemente vamos a instalar estos tres archivos de forma ordenada vamos a ponerlo otra vez en modo lista media para que lo veamos mejor y como veis aquí primero vamos a instalar el archivo número uno que se llama Game Service APK después instalaremos Game Tools APK y por último Game Home APK o sea, simplemente clicamos aquí y le daríamos a la opción instalar lógicamente nos lleva a... o sea, tenemos que ir a ajustes clicamos aquí en ajustes y tildamos sobre fuentes desconocidas y quitamos esto para que nos lo permita siempre una vez hecho esto simplemente vamos a tener que instalar la aplicación le damos aquí instalar y ya está yo lógicamente ya la tengo, no lo voy a hacer lo mismo con Game Tools que sería la segunda primero Google Service APK después Game Tools le damos a instalar y lógicamente le damos a instalar que ya sería Game Launcher y por último Game Home le damos a instalar aquí a Game Home al último APK le damos a instalar y lo mismo instalar una vez instalado vamos a tener que reiniciar nuestro terminal y ya nos aparecerá una vez reiniciado ya nos debería aparecer la opción de Game Launcher si una vez reiniciado el terminal no te apareciera directamente este icono aquí en la pantalla de inicio o aquí en la en el cajón de aplicaciones nos debe aparecer un icono que se llama Game Launcher si no nos aparece tendremos que ir a los ajustes de nuestro Android y buscar en donde pone funciones avanzadas nos tiene que aparecer una opción donde pone juegos donde podemos habilitar Game Launcher y Game Tools simplemente clicamos en Game Launcher y habilitamos este botoncito y lo mismo en Game Tools habilitamos este botoncito y ahora simplemente cuando cliquemos en el icono de Game Launcher vamos a tener aquí el icono para activar Game Tools activar o desactivar y activar o desactivar las alertas al jugar ¿qué significa esto? que cuando estemos jugando no nos va a llegar ninguna notificación molesta ¿vale? si ahora clicamos por ejemplo en un juego voy a clicar en este de Social Stars ya veis como me aparece aquí el Game Tools que desde aquí vamos a tener acceso a un montón de opciones como sin alertas a jugar este que es muy interesante de bloquear los botones de atrás y recientes para que no nos molesten como son capacitivos no nos molesten y no vayamos a salir de un juego en plena acción por ejemplo también tenemos la opción de minimizar el juego capturar pantalla o grabar la pantalla incluso que se vea nuestra imagen así que ya sabéis si queréis disfrutar de Game Launcher en Samsung Galaxy S6 todas sus variantes y Samsung Galaxy Note 5 tan solo vais a tener que descargar estos 3 APKs siempre y que estéis en una versión de Android 6.0 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.